esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi con nosotros nuevamente nuestra queridísima actriz, presentadora y persona de mucha inteligencia financiera, Anaís Salazar. Muchísimas gracias mi querido Carlos, un placer nuevamente estar contigo y compartiendo con toda la gente que nos sigue y que me encanta que cada vez nos escriben más mensajes de cuáles son sus intereses, de los programas que más les ha gustado, así que gracias, gracias porque su participación y su recomendación es muy buena para nosotros también. Sí, no, no, definitivamente créame que el feedback ha sido gigantesco, muchísimos de ustedes nos están escribiendo, nos están pidiendo temas, hay cantidad de gente que nos está escribiendo sobre lo que están haciendo con el chat GPT. ¿Qué tal? Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, ese estuvo brutal, porque es que todo el mundo lo está usando. Es algo que está revolucionando el mundo y pues no nos podemos separar los ojos a lo que está avanzando, la vida. Absolutamente. Y la tecnología y pues. Y fíjate, va muy de la mano con el programa de hoy, lo del chat GPT, porque el chat GPT mucha gente lo usa para poder mejorar más rápido, lo utiliza para desarrollar cosas. Y vamos hoy a hablar sobre ser un emprendedor. ¿Qué es lo que lleva a una persona a emprender? Más aún, ¿qué es lo que lleva a una persona a moverse de país o moverse de ciudad y tomar la decisión de emprender? Y cosas como el chat GPT, lo que están haciendo es haciéndole más fácil a la gente que ellos puedan emprender, porque necesito hacer un contrato y el chat GPT te lo puede hacer. De ayuda. Necesito hacer un email, necesito. Tiene mucho. Incluso, por ejemplo, para muchas cosas, por ejemplo, si tú dices, ay, ¿sabes qué? Me gustaría poner, por decir, una tienda de cosméticos. Y hasta en eso te ayuda el chat. O sea, si tú le preguntas, oye, ¿qué necesito? Por ejemplo, ¿cómo podría empezar? O sea, hay preguntas a lo mejor que son tan básicas que esa inteligencia artificial te puede ayudar incluso para tus negocios de emprendimiento también, la verdad. Absolutamente. Son herramientas que tenemos que empezar a usar porque están al alcance de nuestras manos y además ahorita son gratis, Carlos. Absolutamente. Y hay muchísima gente que nos está viendo ahorita, gente que se mudó de Centroamérica a México, de Venezuela a México, o de México a Estados Unidos, o de México a Argentina, porque les salió un trabajo, porque les salió una oportunidad. Pero ¿qué cantidad de estas personas emprenden? Generan algo. De la nada crean. ¿Cómo es que eso sucede? Pues mira, y además, no nada más tiene que ser alguien o que se mudó, o que hay gente que hasta todavía, pues bueno, pierde el trabajo. O incluso, Carlos, es sabido de gente que no está a gusto, o que no. Ya ves que tantas veces escuchamos en los, en estos programas de superación personal y todo eso, que no eres un árbol, ¿no? Que si algo no te gusta, que te puedes mover. Claro. Y mucha gente, precisamente, usa esta, pues, esta parte, ¿no? Que es el de, ok, voy a ser un emprendedor que a raíz de la pandemia, bueno, pues esto se disparó muchísimo. Antes la gente, yo creo que no tenía como que ni idea de cómo empezar. Ahora hay tanta información en internet, hay tanta gente que se dedica incluso a apoyarte, a ayudarte, a coacharte, ¿no? Como decimos, a que puedas emprender tu propio negocio y todo eso. Entonces, mucha gente está recurriendo a esto y todas estas herramientas que ahorita, bueno, vamos a tener un invitazo el día de hoy, que este, que nos va, pues ahora sí que nos va a abrir un poquito más el panorama para quienes todavía no saben, o no sabemos exactamente qué es el emprendimiento, cómo podemos hacerlo, cómo podemos empezarlo, cómo podemos lograrlo, y qué es, y por dónde nos tenemos que ir, ¿no? Dependiendo de nuestras habilidades también. Absolutamente. Es que es muy importante. Mucha gente, y lo acabas de decir, durante la pandemia, se retiró de sus trabajos y empezó a emprender. Y mucha gente se dio cuenta que pueden depender de ellos mismos y de sus capacidades para emprender. Y es una de las cosas que queremos compartir con ustedes, porque aquí hay muchos que nos ven que son emprendedores, que están emprendiendo, o que quieren emprender, tienen miedo. Sí. O no sé cómo hacerlo, o qué tiene que pasar. La verdad es esta. Hay un viejo dicho de en béisbol que dice nadie se roba la segunda base con un pie en primera. Esa es la realidad. Sí. Y si la gente quiere emprender, tiene que tomar un poquitico de aventarse. De el riesgo, ¿no? O sea, arriesgar. El que no arriesga no gana, dicen por ahí. Pero es que en la vida todo es un riesgo. Todo. Todo es un riesgo. De verdad, creo que vamos a poder disfrutar mucho. El invitado que tenemos, como estaba diciendo, es una persona que viene de una familia de emprendedores que se ha reinventado una y otra y otra y otra vez. Y vamos a compartir con él historias que son muy, muy cómicas. Tenemos ya, yo tengo varios años conociéndolo. Y en un momento vamos a regresar con este invitado para que ustedes puedan disfrutar de Finanzas para ti. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y ya llegó el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Sandro Finoglio, que bueno, es un gran emprendedor y viene a enseñarnos muchísimas cosas, pero además, o sea, eres un actor, eres, bueno, eres un empresario, eres modelo. ¿Cantas? ¿Cantante? Me dicen que soy modelo de radio también. Mister Universo. Barista, mesero. Ahora sí que eres un todólogo, pero bueno, ¿cómo te llevó todo lo que eres? Y al final de cuentas, terminaste emprendiendo. Bueno, mira, son vueltas que da la vida, ¿no? Siempre yo he tomado las oportunidades. Ese es algo que yo siempre he hecho, tomar las oportunidades que se te presentan. Y simplemente lo he hecho, he tomado las oportunidades. O sea, vengo de una familia trabajadora de restaurantes inmigrantes italianos en Venezuela y siempre me enseñaron a trabajar. O sea, quien se queja es porque no quiere trabajar, porque trabajo de sobra en todos lados. Eso sí, ¿verdad? Claro. Te hago una pregunta. Tu familia se inmigraron de Italia, fueron a Venezuela y montaron un restaurante. ¿Cuánto tiempo han tenido ese restaurante abierto? Bueno, de 1956 hasta hoy en día sigue abierto. Son más de 60 y qué? 62, 64 años. Wow. Sí, sí, sí. Para los que no conocen, ese restaurante tiene una de las mejores comidas italianas que he probado en mi vida. Bueno, pues cuando vaya a Venezuela tendré que ir a probar. No, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Claro, son recetas, es la cocina italiana antigua, recetas originales. La idea es preparar todas las cosas casero, de forma casera, ¿no? Eso es como el secreto, ¿no? Muchas veces de algo que a lo mejor la gente ya sabe, pero ahorita platicábamos Carlos y yo, pues precisamente, ¿no? De toda la gente que cuando oyes la palabra emprendedor, mucha gente pues como que no sabe o es raro decir a qué te dedicas, ¿no? Ah, soy emprendedor. Ahora, hoy en día, la verdad es que es una palabra muy común porque tú escuchas a mucha gente decirlo, pero antes, o sea, era como que el emprendedor, ah, el que no tiene trabajo. O sea, era un poquito como, ¿no? ¿Sí o no? Absolutamente. O sea, era como que así, o por ejemplo nosotros, ¿no? Como actores, o sea, típico que salía alguien del medio y decía, ay, su fulanita, no sé qué, y su novio empresario o su novio emprendedor y decían, uy, es un mantenido. O sea, como que la gente no entendía exactamente cuál era el concepto de una persona que era pues un emprendedor, ¿no? Exacto. Platícanos un poquito tú de, ahora sí que de tu experiencia. Sí, 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 lo que pasa es que son paradigmas que siempre se han dado. O sea, si eres emprendedor, o sea, la gente como que es emprendedor, creo que es eso, ¿no? Es que emprendes. Es que emprendes, que es esto, que es lo otro, ¿no? Entonces, también es parte del sistema que le conviene que no seas emprendedor, que sigas a las empresas grandes para que, como robotsito, ¿no? Te mandan a la escuela, aprende lo que tienes que aprender para trabajar para los demás. Entonces, tu cerebro deja de funcionar, como dice Robert Kiyosaki, ¿no? Ese es el sistema educativo a nivel mundial. A nivel mundial, sí, 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 sí. Tú vas a la universidad, tú vas a la escuela, vas a la universidad solo para hacerte un empleado que te paguen un poco más. No hay clases ni en la escuela o en la universidad de qué hacer con el dinero. De cómo invertirlo, de cómo... ¿Cómo ganar dinero? No hay. Lo único que tú puedes ser es empleado. Ajá. Absolutamente. Y cuéntanos un poco de tu historia, Sandro, porque mucha de la gente que nos está viendo, me encantaría que pudieran ver... Yo conozco a Sandro desde hace varios años y es la misma persona, transparente, la misma persona, muy humilde, muy amiguero. Pero lo vas a conocer en las buenas, en las malas, siempre igual. Pero tiene esa chispa. Y me imagino que viene de tu casa. Cuando tú eras pequeño, eras niño, el ejemplo de tu casa era toda tu familia, todo el mundo trabajaba o estabas estudiando o trabajabas. ¿Cómo era esa dinámica? Bueno, o sea, mi familia siempre ha sido trabajadora. O sea, desde mi papá inmigrante, imagínate, familia de inmigrantes, después de la Segunda Guerra Mundial, de Europa, a Venezuela. O sea, en esa época era hasta más duro que ahorita, porque en esa época se fueron en barco, no había ni avión trasatlántico. Se escribían una carta que llegaba después de seis meses. O sea, imagínate, no conocían el idioma. O sea, era como mudarse hoy en día a Marte, una cosa así. Completamente diferente. O trabajabas o no comías, ¿no? O sea, claro, también es parte de cualquier inmigrante, ¿no? Historia. O sea, en mi casa hubo la cuestión de trabajar y trabajar. O sea, buscar la manera de trabajar y hacer algo, construir algo. No solo un empleo. O sea, yo crecí con esa mentalidad de siempre trabajar en mi propio negocio. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste que ibas a ser modelo? No, bueno. O sea, ellos estaban bien, ¿no? Me dijeron, ok, bueno, sigue. Pero siempre mi papá sobre todo decía, el restaurante, el restaurante, el negocio, la familia, entonces yo siempre tuve eso aquí. O sea, agarré la oportunidad de que se me presentaron porque a mí se me dio así como que, o sea, yo no las busqué, se me presentaron. Yo entrenaba en un gimnasio en Caracas, en Venezuela, y me llamaron de agencia de modelo. Bueno, empecé, me divertía. O sea, tuviste el privilegio de que eras guapo. Yo no entiendo por qué no me llamaron a mí. Carlos. Yo fui al mismo gimnasio y no me llamaron. Y tomaste la oportunidad. No, de verdad, o sea, yo entrenaba porque a mí me gusta entrenar en el gimnasio. Y me dijeron, mira, una agencia para que hagas casting. Y yo, bueno, dale, yo total, me voy a divertir. Yo trabajaba en el restaurante. Sí, sí, sí. Yo estudiaba computación allá en Venezuela y trabajaba con mi papá en el restaurante. Yo veía esto como algo extra, sí, y me divertía, ¿no? Conocía gente, algunas chicas por ahí. Claro. Entonces, yo me lo tomaba de diversión. Y después, bueno, después vinieron los concursos de Mister y todo eso. Y yo tomé todas esas oportunidades. Y cuando ya se me presentó la oportunidad para irme ya a México y a todo esto, yo nunca dije que no. Yo, dale, vamos. Para ustedes que no saben, Sandro fue Mister Venezuela y fue Mister Mundo. Él es el equivalente al Miss Universo, pero Mister Mundo. ¿En qué año fue? En noventa y ocho. En noventa y ocho. Venezuela en noventa y siete y Mister Mundo en noventa y ocho. ¿Eso te catapultó más en el área de modelaje, en el área de actuación? De las dos, porque están muy ligadas. Yo después de ahí me fui a Milán, estuve trabajando como modelo en Milán y después de ahí me fui a México. Entonces, yo en México trabajé de modelo y también de actor en televisión azteca. Y bueno, y ahí empecé a hacer telenovelas y me llamaron de Miami Univision y ahí también hice mi telenovela. Pero siempre tuve en la mente de tener mi propio negocio. No, porque además, ahora sí que entiendo perfectamente esta carrera, a pesar de que en mi caso yo siempre he vivido de esta carrera, digamos. Ahora sí que nunca he hecho otra cosa que no sea actuar, cantar, conducir shows y todo esto. Pero sí sabemos que de alguna manera, pues digamos, tiene un tiempo. Entonces, uno siempre tiene que tener en mente como qué sigue o qué cosas alternas puedo hacer para seguir generando. Cuando a ti te presentan las oportunidades, tú estás en Venezuela, te sale la oportunidad de ir a Milano, de Milano te sale la oportunidad de México, de México te sale la oportunidad de Miami. Cada vez que una oportunidad esta te salía, no te da como miedo decir estoy cambiando todo, cambiando la locación, cambiando. Claro, claro. O sea, claro que sí da, claro, pero es como dices, bueno, sales de la zona de confort y entras en la parte desconocida, pero ahí es donde sucede todo, porque en la zona de confort no va a suceder nada. Y yo también me preguntaba, ¿y qué pasa si no agarro la oportunidad? ¿Me la voy a perder? ¿Qué pasa si no la agarro? Exacto. Porque dices, ok, yo estoy bien aquí y voy, oye, es riesgoso, pero ¿y qué pasa si no la agarro y después si me va mejor? Entonces siempre tengo esa cosa que me dicen, dale. Y bueno, yo prefiero después decir, bueno, metí la pata, pero por lo menos lo intenté. Exacto. Que no después, ah, uy, lo hubiera hecho. La cantidad de gente no emprende por miedo y se quedan con la duda y después dicen lo que tienes de remordimiento, ¿qué hubiera pasado si hubiera tratado? Claro. Y entonces, ¿en qué momento te nace la idea a ti de poner tu propio negocio? O sea, cuando llegas aquí a Los Ángeles, o sea, de pronto dices, ok, vengo de una familia a restauranteras, conozco el negocio. Es una opción más o alterna, ¿no? Para generar. O sea, ¿cómo te vuelve a nacer esta idea? Bueno, siempre lo tuve en la mente, ¿no? Y después, debido a la situación en mi país, que de hecho yo me quería regresar ya a Venezuela, porque ya tenía unos años fuera de Venezuela. Cuando yo regreso a Venezuela, que también hice una telenovela con un canal de allá que lo tuvieron que cerrar, Radio Caracas Televisión, yo vi la situación como estaba allá. Y yo dije, no, yo aquí no me quedo, porque ya se veía muy... De hecho, en ese canal, como está en el centro de la ciudad, es donde se veía el hervidero. Yo decía, esto va a explotar, porque yo lo vivía a diario. Ahí es donde se estaba dando todo. Yo dije, esto en un momento va a explotar. Y no me equivoqué, ¿eh? Y yo dije, ¿sabes qué? No, déjame regresarme. Y, ¿sabes qué? Ahorita sí voy a hacerlo, porque yo creo que ya es momento. ¿Por qué Los Ángeles y no Miami? Porque yo ya estaba aquí. Y yo me había... O sea, yo estaba en Miami, pero luego decidí venirme para acá para intentar en Hollywood, esto y lo otro. Estudié actuaciones en inglés y todo eso. Hice algunas cosas pequeñas. Y bueno, luego me llamaron de Venezuela. Pero no sé, me pareció más interesante, como que más oportunidades en Los Ángeles. Como que se parece más a Caracas, donde uno es. Como que es más ciudad, pues. Sí, sí, sí. En esa época, sobre todo, Miami era más pueblo. Ahorita ha crecido. Pero hace 20 años era mucho más pequeño. Y vi más oportunidad acá, porque más gente, más diversidad, más oportunidad de negocio. Y de, no, vale, yo me quedo aquí. Y bueno, siempre me gustó más aquí que... Y a ver, cuéntame, ¿de qué es tu negocio? ¿Cómo dijiste? Ok, voy a abrir un negocio de esto y esto es lo que voy a vender. Fíjate lo que pasó. Cuando hubo la recesión del 2008 o 2009, yo siempre tuve la idea de hacer como que, bueno, no me voy a, no voy a crear un concepto desde cero, sino que voy a seguir una franquicia. Porque es como que más, menos complicado. Ellos, lo que tienes que buscar el capital, simplemente buscar las locaciones y seguir unos parámetros de la franquicia. Y ellos te ponen todo. Lo vi como que más atractivo, ¿no? Ese modelo. Pero vino la... Ya había empezado a trabajar con una compañía venezolana, Churromanía. Pero luego vino la recesión del 2008 o 2009. Yo ya había encontrado cinco lugares en los Westfield Malls. Ya había encontrado, había levantado algo de capital, de colateral con Bank of America, de los equipos de cocina. Porque en esa época todavía quedaban. Era impresionante. Ya ahorita parece como que, uy, eso es así. No, eso era así. Yo me acuerdo. Y yo no tenía, o sea, yo no tenía ninguna historia de business, nada. Y te daban... Yo me senté con los de Bank of America y me aprobaron puros equipos de cocina para los cinco lugares. Wow. Todos, puros equipos de cocina. Pero luego, ¿qué pasó? El dueño de Churromanía se echó para atrás por la situación. Uy, casi dos años de trabajo yo me quedé así como que... ¿Y ahora? Como dice el Chapurín, ¿quién podrá defenderlo? ¿Y ahora quién podrá defenderlo? Cuando te encontraste, básicamente, contra la espada y la pared porque te quitaron, como cuando te quitan la alfombra, te quitaron el piso. Exacto. El pintor que está pintando y le quitaron la escalera, se quedó guindado la brocha. Ajá. Entonces yo dije, ¿y ahora qué? Entonces dije, no, Ale, yo tengo que seguir, yo no me voy a quedar aquí. Yo no sabía nada de Churros, porque era de... ¿no? Cuestión de Churros, el negocio de Churros. De comida, sí, porque vengo del background de mi familia. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a inventar una aquí de una combinación entre Churros y comida. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Me metí en internet, que eso sí es emprender, pero raw. Desde cero. Crudo. Crudo, así, callejero. Venga. Internet, receta de Churros, Google, pa, 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 pa. Saqué 10 recetas y yo mismo en la casa me puse a inventar. Y así fue que empecé yo con las recetas de Churros. Hasta que le empecé a ver las harinas, las cosas. Me empecé a perfeccionar hasta que pude abrir el lugar. Y bueno, ya uno ya ahorita es experto en eso. Pero yo no sabía nada de lo de los Churros. Oh, wow. Pero la comida sí, porque ya venía yo desde... Sí, ya traías el... Así fue como empecé. Y luego tengo otra historia curiosa que no sé si da chance ahorita a contar o en cemento. Sí, sí, sí. Que la gente me pregunta ¿por qué en el lugar donde yo lo abrí? Yo no sé si te lo he contado. ¿Dónde lo abriste? Ahí en la... En Santa Mónica Boulevard. Ajá. Yo tenía la idea de abrirlo en un centro comercial. Ajá. Pero justo en la recesión todos... ¿Tú te acuerdas en esa época? No sé si estaban aquí. Todo decía for lease, for lease, for lease. Entrabas al Barely Center y el 80% estaba todo vacío. Entonces yo quería abrir un centro comercial y una vez en un café en Santa Mónica con unos amigos conocí una chica muy guapa que luego resultó ser muy famosa hoy en día. Después les digo quién es. Ella me empezamos a hablar y me dice ah, ¿tú vas a abrir? Sí, sí, estoy buscando los centros comerciales. Me dice Are you crazy? No. No lo abre un centro comercial. Está todo cerrado. Viste para la calle. Vas a conseguir mejor precio. Yo, oye, verdad. Entonces fue donde busqué en un espacio en la calle, en las avenidas. Y ahí fue, claro, es más difícil porque no tienes el punto hecho. Centro comercial tienes tráfico. Tienes tráfico del centro comercial. Claro, pero los count charges y eso te, ¿no? Te matan. Sí. Entonces, claro, tenía la opción de darle en la calle pero empezar de cero en recesión. No, bueno. Eso es como echarse al mar sin tanque de oxígeno a pulmón limpio y dale que tienen los tiburones atrás. Porque aguante. Yo me acuerdo cuando estaba abriéndolo, él estaba sacando todo lo que era costo de comida y todo eso en plena recesión y yo veía aquello y decía, bueno, esto se llama emprender. No, es la oportunidad. Es la oportunidad. Y una cosa, moraleja, cada vez que una chica linda te dé un consejo, óyelo. Bueno, esa chica linda, ella me decía, no, yo le dije, ¿qué haces tú? Bueno, yo soy bailarina, eso, voy a empezar un reality show. Es esta Khloe Kardashian. ¡Oh, mira tú! Te lo juro, no, estoy echando bromas, era ella. ¿Cómo crees? Sí, pero en esa época estaba más de peso y ella me decía, no, yo soy bailarina, esto y el otro, doy clases, pero vamos a empezar un show que no sé qué. No te lo puedo creer. Imagínate. Ella fue la que me dio el consejo que lo abrieran en la calle y no, para que tú veas. Para que tú veas lo chiquito que es el mundo. Y señor. Lo chiquito que es el mundo. Y sí. Y fíjate una cosa, cuando tú agarras y decides emprender, fíjate que no todo el mundo, el sentido común no es tan común, porque la gente dice, cuando yo compro acciones, compro barato y vendo caro, pero la gente hace lo contrario. Las casas, la gente en el 2007 se mataba por comprar casas carísimas, pero en el 2009 cuando estaban baratas nadie quería comprar. Los emprendedores, cuando todo el mundo está vendiendo, es cuando la gente quiere, voy a emprender. Hay que emprender cuando no hay oferta. Exacto. Y es el momento y es esa visión que tuviste en ese momento. Teniendo toda esta gente, teniendo una de las Kardashian, dándote consejos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente diciendo, bueno, ¿a qué me estoy arriesgando? Digo, sí, sobre todo por la situación que se estaba viviendo en el país. Bueno, hay que tener hay que tener coraje. Sí, porque te estás metiendo en una zona desconocida total y, o sea, tienes que tener coraje para hacer algo así, pero también tienes que seguir tu instinto, ¿me entiendes? A mí mi instinto me decía yo tengo que abrir, yo tengo que, porque si uno va a esperar a que las condiciones siempre estén favorables en el 100%, para tú hacer algo nunca vas a hacer nada porque las condiciones nunca van a estar favorables para nada. Sí, sí, sí. Es cuestión de que cada quien se tiene que hacer su línea de tiempo y tiene que apasionar de lo que hace y tiene que creer en lo que siente en ese momento, dejarse llevar por lo que siente. Yo sabía que yo poniendo eso a la gente le iba a gustar y las cosas, los items que nosotros tenemos en el negocio, o sea, por ejemplo, muchos de los cafés, aquí la gente está acostumbrada a los tarros de café, mira, aquí está. Yo cuando le decía un maquiato que es así, pero no el maquiato de estas cadenas grandes, que carame el maquiato, que no, el maquiato italiano que es así, el espresso, ristretto, lungo, la gente, ¿qué es eso? el cortadito, el marroncito, veía esos cafecitos tan chiquitos y me decían, ¿qué es así? Yo no, tenemos el grande también, pero esto también. Y ahorita la gente va a ir para buscar el cafecito pequeño, o sea, es como que meterse en la cultura y abrirse un espacio en medio de esa cultura y decirle, mira, el chocolate caliente español no es el chocolate así, esto es espeso, ah, pero eso es un pudín, eso nada más, no, no, eso se toma y también para untar con los churros. O sea, hoy por hoy sigues en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que, o sea, por ejemplo, qué es lo que vendes ahí, o sea, aparte de los churros, o sea, ¿café y churros nomás o me dices que vendes algo de comida también? Sí, sí, tengo los sándwich gourmet como el de filet mignon, la suprema parmesana, milanesa, salmón. Me tienes que llevar, ¿eh? Vamos, vamos ahí, vamos ahí, sí, sí, pero siempre manteniendo el concepto de la comida casera porque la mayoría de los ingredientes lo hacemos nosotros en casa. Ahora, yo te quiero preguntar algo porque mucha gente, digo, seguramente ahorita que nos están oyendo, te oyen hablar de algo que, por ejemplo, como tú dices, tu familia viene de una cultura ya también emprendedora, de la cultura del restaurantero, todo eso, pero si alguien que dice, oye, es que a mí me gustaría emprender, Alguien que nos está viendo y nos está escuchando ahorita, a mí me gustaría emprender, o sea, ¿cómo le aconsejamos a alguien decir en qué puedes emprender, cuáles son los mejores negocios, cuáles son los que más dejan dinero, cómo puedes empezar, o sea, ¿qué le dices a esa gente que dice, ay, yo quisiera emprender, pero no tengo una familia que es restaurantera, o no tengo el antecedente de, o no tengo, nada, o sea, simplemente me gustaría, ¿tú qué le dirías? Yo primero, lo primero que tienen que hacer es buscar qué les apasiona, o sea, no buscar, ay, qué es lo mejor ahorita para hacer dinero, no, porque si tú vas detrás del dinero, nunca lo vas a alcanzar, tienes que hacer, tienes que buscar primero qué es lo que te apasiona, si a ti te apasiona recoger basura, entonces monta algo de reciclaje, de basura, o sea, es lo primero que te apasiona, porque en el mundo del emprendedor tienes que ser muy apasionado por lo que haces, porque son muchas horas de trabajo, mucho riesgo, muchas trabas, muchas cosas que vas a pasar que la gente no está dispuesta a soportar el dolor emocional que te causa cada obstáculo que vas a pasar, porque por eso la gente para evitar ese pain, como dice Robert Kiyosaki, se va para un trabajo seguro, ay, yo tengo mi trabajito, de tal hora, se ve en Netflix en la noche y están tranquilos ahí. a quien le centra su quincena. Claro, pero en cambio el emprendimiento tienes que soportar golpes y golpes que eso, que emocionalmente eso te afecta, por eso que la gente luego se rinde, no sigue. Hay un dicho que dice que tienes dos opciones, vivir la zona de confort 40 años de tu vida para vivir la vida que otra persona te dicte o saltar y emprender y pasar 5, 10 años de tu vida sacrificado para después vivir el resto de tu vida como ninguno de los otros pueden hacerlo. Exacto, entonces es eso, como te decía antes, buscar qué te apasiona y luego de ahí dentro de lo que te apasiona buscar qué negocio puedes hacer dentro de lo que te apasiona y el resto todo se va dando, es increíble cuando tú pones tu energía en lo que tú quieres y te apasiona lo que tú haces, no te preocupes si no tienes dinero para empezar, no te preocupes si no tienes lugar, el mismo universo te lo va poniendo, de repente te sale una oportunidad, mira, hay una persona que quiere invertir o de repente te aumentan la tarjeta de crédito, entonces vas comprando un equipito por aquí, te sale, ah mira, hay unos equipos usados, los están rematando y así te aparecen las cosas, pero cuando te enfocas en lo que quieres, el universo te empieza a dar. Carlos, por ejemplo, cuando alguien quiere emprender un negocio, hay personas o empresas que se dedican a coacharte de cómo, a dónde pedimos créditos, préstamos. el título que grabamos con el señor Vega de cómo emprender, está el SBA y te ofrece gratuitamente toda la información que necesitas para arrancar tu negocio, pero puedes tener la información si no tienes la pasión que es lo que Sandra está hablando. No, 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 por eso es lo que, lo que la pregunta es una con la otra. Exacto, porque después, ahora sí que dices tú, quiero esto, o sea, me gustaría, o este es el sueño que yo siempre he tenido, Pero cómo empiezo, por dónde empiezo, dónde busco, a quién le pregunto. Busca la pasión y cuando tengas lo que quieres hacer, después buscas el conocimiento. Exacto. Si te acuerdas cuando hablamos del libro Piense y hágase rico, una de las claves del éxito es poder pedir prestado o comprar el conocimiento. Tú no necesitas saberlo todo, pero tú puedes adquirir conocimiento, usar el conocimiento y en Estados Unidos, no sé en otros países, pero en Estados Unidos tienes el Small Business Administration que te da todo, te da acceso, capital, te hacen todo, 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 pero tienes que tener esa pasión. Claro. No te acuerdas que Vega nos hablaba de una persona que quería hacer pupusas y que era experto en pupusas y es lo que terminó siéndole cómo hacerlo y le terminó ayudando montando un negocio. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero si tienes una pasión definitivamente. Si no, olvídate, si no va a ser la peor pesadilla de la vida. Sí, exacto, porque si vas a empezar a hacer algo que no te gusta, que te dijeron, oye, aquí hay dinero y no es algo ni que conoces, no es algo que te gusta o deja tú que te apasione que a lo mejor ni siquiera conoces el tema, no te va a funcionar, o sea, vas destinada a... Y hay una historia de Sandro que no te he contado para hacerla de sorpresa. A ver. Que aquí donde lo ves a nuestro querido amigo, la pandemia lo agarró movido y cuando digo movido estaba de viaje en Bolivia. Bolivia. Y se quedó atrapado en Bolivia ¿cuánto tiempo? Bueno, inicialmente tuve tres meses porque no se podía salir del aeropuerto cerrado todo y luego me quedé diez meses. ¿Y por qué te quedaste todos esos diez meses? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? A ver, platícanos. ¿Y qué pasó con el restaurante? ¿Quién lo manejaba? Bueno, se cerró y... Sí, bueno, la idea era como mis socias de Bolivia, entonces su familia tuvo un emprendimiento de un centro comercial, entonces nos dieron la oportunidad de entrar con un espacio en la área gourmet del restaurante para poner también churros calientes. Ok. Entonces yo me iba a ir por unos dos meses para montar todo, abrir todo, ¿no? El préstamo, todo esto y me fui dos semanas antes que empezara la pandemia y luego estando allá cerraron todo y yo dije, Dios, inclusive allá, la construcción, todo se para eso. Y ahora... Entonces suerte que el tío de mi socia se quedó aquí en Los Ángeles y bueno, yo tuve que manejar todo por internet, por la computadora. Le dije a los empleados, abran cuenta en este banco, les voy a depositar de mi propia cuenta con la contadora, hacíamos todo online, IRS, las cosas de los taxis, los sell taxis, los reportes. Suerte que yo tengo una caja registradora de pantalla táctica, el POS este, que se comunica con la nube, gracias a Dios que tenía eso, que yo de la nube reportes, esto, o sea, yo manejé todo desde allá, todos los días, pagaba todo online, todo lo pagaban las proveedores, todo, una cosa como que, y aquí, bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes, pero nunca cerramos. Nunca cerraron. Nunca cerramos. O sea, ya ves que empezaron con que primero órdenes para llevar y cosas así. Bueno, hicimos cosas para llevar también, suerte que también trabajábamos con compañías de delivery, eso nos ayudó muchísimo, que muchos restaurantes decían, ah no, como nos quitan un 30%, que basta trabajando yo con ellos, hacemos nuestros propios delivery, pero mira, la pandemia, si no tenías esa compañía de delivery, y aparte también, yo tomé las oportunidades que ofreció el gobierno de aquí, todos los, el PPP1, el 2, el todo, todas las ayudas del gobierno, las tomé todas, también eso ayudó a que siguiéramos, pero muchos restaurantes no pudieron aguantar. ¿Y qué pasó en Bolivia que te quedaste atrapado? ¿Qué pasó con el emprendimiento en Bolivia? Porque mucha gente diría, oh, no es momento de emprender, hay una pandemia. Claro, y menos, o sea, de lugares como restaurantes, bueno, tú conoces a Carla, ¿no? Claro. Bueno, parece que mi socia es, si yo soy guerrero, ella es 10 veces más guerrera, o sea, ella se fue a la guerra con Siria a grabar un documental, ahí casi a mí mismo de ISIS, balacera y todo, ¿no? Oh, wow. Imagínate el coraje que tiene, ¿no? Estábamos allá, dice, bueno, esto con pandemia o sin pandemia, el centro comercial lo vamos a tener que abrir, vamos a ver cómo le hacemos para construir, ellos daban cierto horario de salida, los obreros se iban, se quedaban ahí durmiendo, en el centro comercial para en la mañana estar, o sea, le dimos la vuelta como se pudo, construimos más lento, pero lo pudimos hacer hasta que finalmente fue un riesgo abrir porque la gente estaba encerrada, ¿no? Y decimos, oye, ¿cómo vamos a abrir? si después la alcaldía con cosas, pero al final se abrió ese miedo como que se fue quitando y bueno, fue un riesgo grande, pero ahí la gente se llenaba, se llenaba, o sea, el centro comercial se llenaba. ¿En serio? Sí, sí, o sea, eso fue un riesgo, pero mira, pero es que o lo hacíamos o lo hacíamos, no había de otra. O sea, yo en otro, y no, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, yo tengo el know-how, tengo el conocimiento después de varios años de mi negocio, pero emprender en otro negocio, en otro país. Yo decía, Dios mío, ahorita qué. Y en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia, yo dije, yo dije, ¿sabes qué? Instinto, dale, instinto, porque aunque sea Latinoamérica, uno viene a un país de Latinoamérica, pero cada país de Latinoamérica es diferente, no es igual. Y luego un momento, llegó un momento en donde mi socio, Carla, ellos estaban tan ocupadas con el centro comercial que prácticamente me dejaron solo. Y yo decía, yo tuve que contratar empleados, tuve que leerme las leyes de allá, de los contratos, porque no es como aquí. Allí es más al socialismo, ¿no? ¿Sabes? Como en Venezuela, que no lo puedes votar, las utilidades, al final las vacaciones, todo una cosa. El aguinaldo. El aguinaldo, ¿no? Y cuidado, ¿no? O sea, en una serie de leyes me tuve que, como se dice en Venezuela, aprender todo. Aprender todo eso. Bueno, yo me iba a los restaurantes, me hice amigo de todos los dueños en los restaurantes, le dije, mira, ¿no conoces a alguien en la cocina? Y así fue que yo contraté a la gente. Conociendo a los restaurantes, ah, ven, te vamos a darle, ah, churro. Me llevé el manual, les enseñé, busqué la harina, porque eso fue otro proceso. Y allá es hasta 2.500 metros de altura, se comporta, mira. Hasta el agua es diferente, o sea. Tuviste que reinventar la receta, reinventar todo. Todo, y no me daba, y el horno, y oh my God, yo decía, o sea, mira, cuando uno quiere hacer algo y tú dices, o sí, o sí, plan A, plan B, el mismo. Ahí es cuando resulta. Sandro, y el restaurante aquí en Los Ángeles, el de Bolivia está abierto en este momento. ¿Dónde se encuentra el restaurante de Bolivia para todos los amigos bolivianos que nos están viendo para que vayan allá? Bueno, eso es en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia hay tres ciudades grandes, o sea, La Paz, que es la capital, está Santa Cruz y está Cochabamba. Está en Cochabamba, en el centro comercial Paseo Aranjuez. Paseo Aranjuez. ¿Y cómo se llama? Churros Calientes. Churros Calientes. estamos en el cuarto piso que es el piso de la restaurante de Bolivia. O sea, no te quemaste el cerebro buscándole nombre. No. ¿Qué vendes Churros Calientes? ¿Y cómo se llaman Churros Calientes? Es que sabes que me vino, tú sabes que en esas cosas que tú estás meditando cuando fue lo de Churros Imagina que ya no fue más, me puse a caminar y meditar y me vino la imagen de los perros calientes. Y dije, Churros Calientes. Churros Calientes. Y acá en Los Ángeles, ¿dónde estás ubicado? En la, bueno, la dirección es 11521 de Santa Mónica Boulevard, Los Ángeles, California y el código es 90025. Tenemos que ir, y para que sepan, aquí les dejamos el link para que se metan en las redes sociales de Churros Calientes para que vayan porque definitivamente es uno de los lugares que a mí me encanta ir. No voy más seguido porque me quedas lejos de distancia, pero cada vez que estoy en la zona. en este, mira, toda la gente que dice me queda lejos, en esta ciudad es imposible que algo te quede cerca. Aquí nada te queda cerca. Pero no, vale la pena. Así que a mí no me vas a, a mí me llevas porque me llevas. Vale la pena el viaje porque si quieren unos churros de primera y un chocolate caliente de primera. El baguette ese de... ¿De filet mignon? Sí. Ah, claro, sí, sí. los sándwiches nosotros los hacemos al momento. La milanesa la hacemos al momento. Y el pan también es este... No, el pan lo compro, pero es al panini grill, ¿no? Ah, ok. Pero lo de adentro es el salmón, todo eso lo cocinamos al momento. Entonces, claro, el panini o el bocadillo como se dice en España. Hostia, tío, que a veces me sale a España. De la España. Es, es, se nota cuando está hecho al momento, pues no es como estas cadenas que te ponen todo hecho ya. Ya. No, bueno, buenísimo, buenísimo saber. So, Sandro, un millón de gracias. Creo que todos, amigos, pueden aprender que ser emprendedor no es hacer las cosas cuando todo está bien, es hacer las cosas no importando cuáles son las circunstancias, siguiendo tu pasión. Como había, había una frase que a mí me gustaba mucho que decía, ser emprendedor es de pocas palabras y mucha acción, ¿no? O sea, así que, sí, o sea, si de verdad queremos hacer algo, ahí está un ejemplo de que sí se puede y se puede hacer en medio de una pandemia. En todo, una y otra vez. Cuando te dejaron botado con todo ya listo. Ya. Y bueno, pues hasta en otro país. Sí, sí, a mí siempre me ha tocado en medio de la recesión o en medio de la pandemia, como que estoy esperando el momento peor para abrir. Seguramente viene otro restaurante con la recesión que viene ahorita, viene otro restaurante. Vamos a abrir. Gracias. Un millón de gracias. Y amigos, volvemos en un minuto más con un poquito más de Finanzas para ti. Eso. ¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa Variar con tu servidor donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast. lo puedes escuchar así que no te lo pierdas. Pa Variar con tu servidor Rafa Ziegler. Gracias por continuar aquí en Finanzas para ti. Oye, de verdad, qué revelador ha sido este tema. Qué buenos consejos y qué buenas historias. Ahí es donde te das cuenta, Carlos, que literal, aunque suene muy trillado, cuando quieres, puedes. Claro. O sea, ahora sí que lo visualizas, lo materializas, y es cierto que a veces los obstáculos pueden ser algo que nos impida lograr nuestros sueños, pero también estamos viendo que no. O sea, ve los momentos en los que lo que le pasó. Una tras otra. ¿Saben lo que es venir a hacer todo lo de modelaje, ir al concurso, el Mister Mundo, irte a Italia, de Italia a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos, regresarte a Venezuela y ver que las circunstancias del país se están acabando y se regresa acá, montarte en un negocio, invertir dos años para que te quiten el negocio y decir, voy a arrancarlo, no importa qué, en medio de una recesión tan fuerte como la del 2009. Sí. Y súmale a eso después la historia de Bolivia. que no te la quería decir hasta el momento para sorprenderte. No, y la verdad es que sí está muy sorprendente, ¿no? Definitivamente, o sea, darte cuenta que eres un inmigrante, o sea, que estás en, o sea, en dos ocasiones, ¿no? En dos países que no son los tuyos, en situaciones bien complicadas, pero definitivamente, como dijo él, yo creo que una de las claves, ¿no? Para emprender es definitivamente tener una pasión por lo que vas a, por lo que quieres hacer, ¿no? O sea, esa es la primera y la segunda, o sea, todas las oportunidades, al menos, por ejemplo, lo que, que este país te da, Carlos, o sea, hay que aprovecharlas, hay muchísimas opciones, muchas oportunidades, lo hemos dicho en otros programas, ¿no? O sea, con, por ejemplo, con Juan Vega, ¿no? O sea, cómo, cómo hay instituciones, o sea, que de verdad, capital, el manual, o sea, todo, no hay excusas para alguien que realmente quiere emprender. Cuando tienes la pasión es así, y mira, no me voy muy lejos, algo que no te había comentado, ahorita que estamos grabando el programa hoy, el día que lo estamos grabando, Keca, mi esposa, está en Colombia ahorita. Ya la vi en las redes sociales. Está manufacturando, está haciendo, sacando varias líneas en su colección de ropa creada por ella y todo esto en medio de, claro, que vamos a una recesión, claro que esto está pasando, pero es esa pasión. Claro. Y buscando la información como todo el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Sandro? Que casualmente ahorita en el break nos estaba comentando, yo como chiste digo, viene otra recesión, probablemente vas a montar otro negocio y si está montando otro negocio más en este momento. Eso que más te dice que todo el mundo puede emprender. Así es. Lo más importante es la pasión y después de eso todas las cosas se alinean. Otra cosa que me llama mucho la atención y no lo puedo preguntar a Sandro en el otro segmento, él es muy creyente de la ley de atracción y sigue mucho todas estas personas, Bob Proctor y todas estas personas que hablan de esto y fíjate que lo estaba diciendo, te lanzas, buscas, las cosas van a aparecer. Cuando tú tienes esa disposición energéticamente, las cosas suceden. Es que sabes que eso lo va a hacer. Yo también soy muy creyente de la ley de la atracción o de que nosotros decretamos muchísimas de las cosas. Como te dije, lo visualizas, lo materializas. Y efectivamente lo que él dijo es bien cierto. Cuando tú estás emprendiendo o cuando quieres hacer algo o estás, solamente basta que pongas atención y ahí están. Siempre han estado nomás que el problema es que no le ponemos atención a las cosas. Pero en el momento en el que ya estamos, ah, ok, que voy a poner el negocio, que eso que lo otro, te empiezan a aparecer los locales, te empiezan a aparecer como dice, ay, que están en oferta estas que tienen un poquito de uso. Entonces empiezan a surgir todas estas opciones. Pero eso está probado científicamente. Ese es el área de, ¿cómo es? De área de captación, no me acuerdo el nombre correcto, recapitular o algo así que se llama. Después se lo voy a buscar y se lo voy a poner en el comentario como se pone correctamente. Pero esa área hace que tú estés pendiente de las cosas que quieres. Exacto. Por ejemplo, si yo me quiero comprar ahorita y lo hablamos en un capítulo de los carros, si yo quería comprarme la bronco, de pronto empecé a ver broncos en todos lados. Sí, te lo dije también. También sucede. Y lo mismo sucede cuando tú emprendes y tomas la decisión y empiezas a hacer las cosas, las cosas van caminando. Una cosa más es esto. Mucha gente dice, yo quiero emprender pero no quiero tener los problemas. Los problemas es lo que te va a hacer crecer. Sin los problemas no creces. Tú agarras una mariposa, el gusanito se convierte en el capullito para generar la mariposa y esa mariposa tú ves que pelea y pelea y pelea. Si tú la abres con cuidado y la ayudas lo que vas a hacer es sacar una mariposa que no va a poder. Pero es esa misma resistencia la que te permite volar. Eso es lo que estamos hablando. Un emprendedor pasa tres, cinco, diez años fajado, pasando toda esta circunstancia y al final el beneficio es porque él es la persona capaz de sobrepasar todas esas circunstancias. Por eso tú ves ahorita Sandro entre las nuevas situaciones que están pasando y la posible recesión que está enfrente de nosotros seguramente la va a aprovechar porque va a ser oportunidad tras oportunidad. Así es. Y la verdad que me encantó el tema del día de hoy y espero que a todos ustedes también les hayan servido muchísimo. Pues bueno, conocer la historia de otras personas también nos motivan, nos ayudan a decir ¿sabes qué? Sí se puede, sí me gustaría o puedo hacerlo un poquito parecido a lo que esta persona. Entonces, ojalá de verdad que les haya servido muchísimo los tips que escuchemos. déjenos un comentario de qué les gustaría emprender, en qué área, cuál es la idea. Déjenos un comentario para que tengamos una idea y podamos traerles más información sobre ese tema. Así es. Señores, ha sido un placer. Nuevamente, mi nombre, Carlos Palazzi. Anaís Salazar. Y los dejamos con otro episodio que felizmente hemos podido concluir de Finanzas para ti. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Christian Walter. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducción Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.